Un video pornográfico grabado en el Parque La Flora de Bucaramanga ha desatado todo tipo de reacciones en la ciudad, debido a que se realizó en un espacio público. Los hechos fueron denunciados por habitantes de la zona y el video se publicó en una reconocida plataforma pornográfica. Pero ¿qué dice el Código Nacional de Policía con respecto a este tipo de hechos? El artículo 33 estipula que no se deben realizar actos sexuales o de exhibicionismo en espacios públicos. Tras esto, la mujer que aparece en el video fue multada con 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que corresponde a 693 mil pesos. Ante esto, el alcalde de la ciudad, Jaime Andrés Beltrán, se manifestó a través de sus redes sociales rechazando el hecho y le exigió a las autoridades encontrar a los responsables y adelantar las acciones necesarias para sancionarlos. La mujer que participó en el video mencionó al diario Vanguardia que tenía permisos de la alcaldía de Bucaramanga. Sin embargo, el ente aseguró que no es cierto. Además, dijo que ha realizado este tipo de videos en otros parques de la capital santandereana y en otras ciudades del país como Bogotá, Medellín y Cali. Por último, el alcalde Beltrán afirmó, abro comillas, toca darle su huete. Llamo a la conciencia de los bumangueses. Son actos bochornosos, no solo merecen una sanción económica, sino también una sanción en el tema moral y cultural. El espacio público es de todos. Allí juega la familia, transitan niños. Manifiesto mi rechazo. El llamado es a una conciencia colectiva. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales de El Espectador para estar al tanto de esta noticia.